¿Qué onda amigos de Natives de Fútbol? Espero que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy traemos una entrevista más y de una de las jugadoras que llegó a la final. Así es amigos, es una jugadora de Monterrey. Estoy hablando nada más y nada menos que de la Capi, Rebeca Bernal. Así que vamos a marcarle a ver si nos contesta. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Igual, muy bien. Feliz de que estés en el canal de Natives de Fútbol. Mira, tengo una mini entrevista. Van a ser tres dinámicas. Te las explico rápido, ¿vale? Primero van a ser preguntas normales, neutrales, sin problema. Después viene una dinámica en donde te voy a dar dos opciones y me vas a decir una opción de qué prefieres, ¿vale? Y en la última va a ser lo primero que se te venga a la mente sobre una palabra que yo te voy a decir. Y me lo tienes que contestar igual con una palabra. Ok. Súper. A ver, empezamos con la primera preguntita. ¿Tienes alguna cábala antes de algún partido? Bueno, este... Soy una cabalera. Siempre me tengo que poner mis niñas hasta el final. No caliento con ella. De las once titulares, siempre soy la última en salir del desigual. Vale. Hacia el túnel, siempre no voy a ser la última. Y también de las once titulares, soy la última que salgo en la dentamiento. ¡Ándale! Esa es buena. Nadie nos había comentado algo, pero muy buena cábala. Sí, y siempre, o sea, pues tengo mi rutina del día del partido y es muy difícil que la cambie ya en el estadio, la manera en que me cambio mis pies con todo. Muy bien, Reco. Lo bueno siempre es ser el final. Ahora, ¿tienes alguna ídola o algún ídolo en el fútbol? Me gustaba mucho Leo Bonucci, el centro italiano. Ok. Muy bien. Y ahora, y siempre me ha gustado mucho como jugador. Sí, jugadorazo, eterno capi. Sí, esos son como mis dos futbolistas, que me gustan y más por mi posición. La que sigue. ¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido gracias al fútbol? Gracias. He tenido bonitas experiencias. Ajá. Pero la que más me ha marcado y que he disfrutado muchísimo fue el primer campeonato de una selección nacional en una competencia oficial fue en el 2013. Ok. Digamos que campeonas en el premunial en la sub-17 y eso fue de las experiencias más padres que me ha tratado vivir. Me imagino, me imagino, Rebe. Wow. Felicidades, de verdad. La última preguntita referente a la final. Regia, cuéntanos, ¿cómo te sientes para la final? ¿Qué está pasando por tu cabeza en estos momentos? Estoy muy emocionada. Creo que a toda jugadora me gustaría estar en esta situación. Somos privilegiadas y nos lo hemos ganado. Muy emocionada y muy motivada. O sea, estamos a un paso de su objetivo. No va a ser fácil, pero estamos a nada de él. El equipo tiene que trabajar mucho y primero Dios se logre. Que lo están esperando muchísimo las regias. Así que métanle con todo. De verdad que deseo y anhelo ver las campeonas de la liga. Y que tú, Capi, levantes la copa. Creo que ya es necesario. Y que habíamos estado a nada, pero se nos ha escapado de las manos. Exacto. Y ahora sí vamos a la dinámica del qué prefieres. ¿Estás lista? Lista. Va. Megan Rapio o Alex Morgan? Megan Rapio. Eso, muy bien. ¿Banda o reggaetón? Reggaetón, claro. ¿Ser rica pero fea o ser pobre pero guapetona? Pues no, si soy rica y me puedo operar. Pues ahí está. Muy bien. Gran decisión. Fíjate como fea y todo. Ya me he hecho una operación. Un mal llegadito. Una más. Estar en tus días y ser la jugadora del partido. O no estar en tus días pero dar tu peor partido. O estar en mis días y dar un peor partido. Título con Monterrey o llegar a Europa. Exacto. Título con Monterrey. Muy bien. Ambos. Ambos lo van a conseguir. Vas a ver. Claramente. Escucharon, ya lo firmó aquí en Noticias de Fútbol, carajo. Ahora sí, vamos con la última dinámica. Lo primero que se te venga a la mente y con una palabrita, ¿va? Va. Monterrey. Correza. Selección mexicana. Orgullo. Rodillas. Lesiones. Perreo intenso. Rebe, déjame mal. ¡Huezo! Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Familia. Y todo. Eso, muy bien. Rebe, pasaste las tres dinámicas. Muy, muy bien. Quiero felicitarte por lo que han estado logrando ahorita las chicas de Monterrey. Por tus grandes participaciones en esta apertura. También deseo muchísimo éxito para este sábado en la final. Las mejores vibras de parte de todo el grupo de clínica de fútbol, de Isra, de Güero, etcétera, etcétera. Dirían por ahí a partirse la madre este sábado. Así es. No hay otra, no hay otra. Muchas gracias a ustedes por todo su apoyo y en lo personal y también al fútbol también. Gracias, gracias. Un saludito para todos los de Notips. Rebe, porfa. Quiero mandarles ahí un saludo a todos mis amigos de Notips. De parte de familia Rebeca Hernández. Y bueno amigos, aquí les dejo las redes sociales de Rebe para que lo vayan y la sigan mucho. Recuerden, este fin de semana tenemos final Regia. Así que a verla. Cuídate mucho Rebe. Un abrazote y muchísimas bendiciones. Muchas gracias, K. Otro abrazo de René. Se le nos levanta. Saluditos. Bye. Cuídate Rebe. Bye. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista. Yo estoy muy emocionada porque nos tocó entrevistar a una jugadora que llegó a la final. Y no solo eso, Capitana. También, por favor, no olviden ver la final Regia. Por favor, va a ser un partidazo. Recuerden, van 1-1. Les encargo de su poderosísimo like, suscripción al canal y también compartan el video, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.